Música Tira claqueta, les tiro la pehuega Señores, estamos comenzando este programa que se llama Así lo digo Música 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 Bienvenidos a Así lo digo Este programa en el cual nos acompaña la gente de Alcatel Ahora te voy a dar un celu de Alcatel que está muy bueno Que es el Idol 3 Que es super canchero, reversible Esto se graba en 360 La gente puede verlo en 360 Te puedes mirar a vos en 360 Te vas a mirar a vos en 360 Puedo mirar hasta los pantalones, los pistodos Lo que quieras Viste que a mi la música me encanta como a vos Si señor Yo creo que debemos ser los únicos dos periodistas que somos violeros y cantantes Vos mejor violero que yo Y yo mejor cantante que vos Pero 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 sin duda armé la lape band Si ya se Que placer debe ser para vos Porque te voy a hacer viajar un poquito al pasado Si ponemos un VHS en este momento Te llevo a los años 80 Y fuiste manager, productor de una banda de rockabilly Rock and roll del bueno El que me gusta a mi Es la época de 50 Si los 50 Y hoy Diego estas como conductor, expresas música, tenes tu propia banda de rock Que son los mismos pibes, los mismos pibes de esa banda que yo era el manager Estan conformando la lape band Osea somos amigos de toda la vida ¿Porque a esta altura dedicarte a la banda y no antes? Mirá, es una buena pregunta Yo cumplí, estaba por cumplir 50 años Un amigo mio me dice lape vamos a cumplir 50 Me hace así 50, 50 50 No están más me dice No Nos quedan estos dos No, no, empezaste a promediar tanto ya Empecé Y ahí llamé por teléfono y nos escribí Digo muchachos Llegó el momento Por suerte mis dos amigos les va bien económicamente Como a mi Digamos yo me dedico al periodismo Los otros dos son empresarios Y bueno dijimos no queremos ganar plata Queremos divertirnos arriba de un escenario Cantás, bailás, tocas la viola Si Estuviste hace poco porque Campy hizo una imitación tuya del bailando Muy bueno Ya la vemos acá, ahí la pongo Ahí está, ahí la vemos un ratito Genial Hizo su imitación ¿Bailarías el año que viene en 2016? ¿Vos sabés qué? Yo cuando fui a compañía Campy ese día Que era en vivo Él no salía Y yo le digo chato yo al otro día no podía porque tengo la radio Y me dice bueno Me mandó directamente al aire ahí Y yo dije se me ocurrió decir Me vengo a preparar para el bailando Que no sabés qué hacer ahí Que es el número uno ¿Irías al bailando 2016? A mi me divierte mucho No me estás respondiendo Bueno ¿Irías al bailando 2016? La verdad tengo problemas en las rodillas Iría al bailando Irías al bailando Ese era el título Muy bien Ovación, aplausos Me gusta Con numeral así lo digo hacemos una selfie Vení sacala vos de ahí Sácala acá Hacemos una selfie para inmortalizar este momento Vamos Uy que gordo sangre como lo dio frases Está bien dale Uno, dos, tres Hace poco y siento que sos un tipo que sos muy cauteloso y muy respetuoso profesionalmente Hablaste lo que fue tu programa en aire, tu experiencia en Canal 13 Que hemos dialogado una vez, nos hemos cruzado Y decidiste hacer público lo que fue tu relación con tu compañera en ese momento de Maru Botana ¿Por qué esperaste ese tiempo? Me tomé dos años y pico para, viste como un duelo ¿no? Porque dejar un programa de aire que era la gran oportunidad de mi vida para mi fue muy fuerte ¿Qué pensás que no la vas a volver a tener? Yo si no pienso que la voy a volver a tener ¿Pensás que la vas a volver? Si, si, si Pero necesitaba estos dos años de Ahora estoy preparado para tenerla Pero no en estos últimos dos años Por eso me llamé a silencio, no di más notas Sos un tipo muy integral porque también para el que no sabe el tipo tiene dos apariciones creo en cine ¿no? Si, si Una o dos apariciones en cine Tres Tres, tres, tres apariciones Digo, una carrera actoral o participar en otra cosa que no sean las noticias ¿te imaginás también? Mirá, me ofrecieron ahora hacer una obra, una película de cine y le dije que no Porque me hacían hacer de un actor, de un profesor, pone, no soy actor yo Y siempre que laburé en cine hice de mí mismo, o sea de mobilero o de presentador Claro ¿Cuál es el límite del APE para decidir entre un sí y un no? Porque me imagino que en tu profesión siempre el banquito es el noticiero de TN Y el noticiero de TN, sí Digamos dentro de la estructura de un canal que es estructurado ¿no? Entonces siempre me estoy ante la duda de decir ¿qué hago? Lo mismo con el bailando, o sea ¿qué hago? ¿Voy? ¿Lo acepto? ¿No lo acepto? O sea, si yo lo acepto tengo que dejar las noticias y no estoy dispuesto a tocar las noticias La verdad que a veces estoy en esta etapa, estoy en un punto de inflexión muy importante de mi vida ¿Me voy a arrepentir de lo que no hice? ¿Entendés? ¿Quién te paga ese tiempo? Nadie Exactamente, es un tiempo perdido, entonces estoy empezando a hacer cosas que tengo ganas de hacer Y la música es un gran desafío Ya, tenés que dolar la izquierda ¿Cuál fue la mejor noticia que te tocó dar? Es la de este chiquito de 12 años que vivió 6 años en un auto, que lo leí en el diario emocionado, terminó la primaria, ahora empieza la secundaria, que habla como una persona, te juro, te juro, mientras lo miraba hoy en la tele dije a este piro, quiero que venga conmigo, quiero que trabaje conmigo. ¿Estás como en un momento de decir y hacer lo que te plazca vos mismo? Quiero hacer un show televisivo, periodístico, ese es mi sueño. ¿Un late night, tipo estadounidense, un Jimmy Fallon? Yo soy periodista, soy conductor, soy músico, los dos por el mismo camino, vos también sos igual. Qué grande Lape. Y no, yo te vengo viendo de que eras pendejo, pendejo y estabas a la noche ahí y mi mujer me dice, este es igual a vos. Qué grande, vamos a hacer un beso también. Hace muchos años. Unico, gracias por todo y te felicito, te veo. Felicitas y gracias de corazón Lape. Gracias. Cuidate mucho, bella la familia. Igual, muchas gracias. Chau, chau Lape. Bueno, terminamos. Chau, chau.